Música ¿Listos? ¿Si? Bueno, me presento No, tranquila ya Respira Fíjate, fíjate Este ejercicio es bien bonito Chicos ¿Verdad que no pasa nada por hablar en el micrófono? No Lo que a veces siente uno es una pequeña inseguridad Porque si voy a sonar chistoso Si a veces se van a reír Si no sé qué decir Pero nadie sabe qué decir al principio Un bebé no sabe cómo hablar Va aprendiendo Todos ustedes Toda la gente se va construyendo día con día Con lo que va viviendo ¿Si? Nosotros podemos ir eligiendo Cómo irnos construyendo Pero no piensen que tienen que ser perfectos Eso jamás Nunca van a encontrar una persona aquí perfecta ¿Por qué? Porque no es necesario Lo que es necesario Es aprender De lo que vamos viviendo ¿Sale? Bueno El día de hoy Mi nombre es Daniel Díaz Hay gente que me conoce Hay gente que no Trabajo en el sistema de TV Cable En el Canal 3 Un saludo a Brandy Para que no se O que dice No me digas la vida Pero bueno Hoy vengo con la pura intención De escucharlos De que me compartan algo de su vida Porque considero que todos ustedes Tienen un gran potencial dormido Que a veces no conocen Pero que espero que en algún momento Algunos de ustedes Se conviertan en un genio de algo ¿Si? En un maestro de algo Y aporte algo a su sociedad Yo me cansé de pronto de decir Pues ah Me quejo de las escuelas Me quejo de la gente Pues tengo que ponerme a hacer algo también Mi granito de arena Es venir Darles una pequeña plática Escucharlos Y si les puedo ayudar en algo Pues adelante ¿Si? Bueno La dinámica es Yo te pregunto ¿Cómo te llamas? Y te pregunto ¿Cuáles son tus sueños? Si tienes ¿Verdad? Si Entonces Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Alexa Alexa Pláquenos ¿Tienes sueños? Ah Pues estudiar medicina Y Si Medicina Te surge por inspiración Porque conoces a alguien O en tu familia Alguien que estudia Si Mis primos y tíos Si Y se te hizo muy padre Lo que desarrollan Si Ok Bueno Así de sencillo va a ser Chavos Así que Le pasas el micro A este compañero No te lo vas a comer Tranquilo ¿Cómo te llamas amigo? Respira Tranquilo Tranquilo Acuérdense Acuérdense Ahí te va Mira Para que te sientas bien ¿Verdad que no le pasa nada Por hablar al micro? No Pero no va a salir su cara No creo ¿Listo? ¿Cómo te llamas? Estas son las partes Que disfrutan mucho Porque no tiene que hacerlo Perfecto Ni Nada O sea Tiene que ser él Cada quien de ustedes Sea ustedes No tienen que copiar Lo que dice el otro ¿Cómo me llamo? Ajá Me llamo Juan Pablo Juan Pablo ¿Tú tienes sueños? Por ahorita no Ok Después de la escuela ¿Qué sigue? De la secundaria O sea El vasillerato Trabajar ¿Trabajar en qué? Ah bueno ¿Tus papás tienen Trabajo? Sí ¿En qué trabaja tu papá? Es mecánico ¿A lo mejor trabajar ahí? Sí Ahí está Entonces sabía No más que Muy bien Muchas gracias Juan Pablo Por hacer aplausos Para que vea Cómo los domina Tiene algo ahí Tiene estrella Adelante ¿Cómo te llamas? Nayeli Cassandra Nayeli Cassandra Sí Sí Cuéntanos ¿Tienes sueños? Sí Mi 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 Acuérdense Que el respeto Sí También es cuando Alguien está hablando Y nosotros tenemos que escucharlo Porque cuando los demás hablan Nos escuchan Entonces también ahí se demuestra Ese bonito valor Que es el respeto ¿Sí? Es como un reírse Sí Sí Pero también es muy bonito Cuando respetamos eso Cuéntanos Pues bueno Mi sueño es Acabar de estudiar Tener una carrera Y poder trabajar En algo que me guste Como me gusta Como me gusta Por ejemplo Mucho la física Y la química Me gustaría estudiar Algo relacionado Con eso Pero también me gusta Mucho la cocina Así que Estoy entre ambas cosas Pues sí O estudiarlas Todas Bueno las dos Las dos también Ajá Perfecto Muchas gracias Buen aporte Adelante Amigo ¿Cómo te llamas? Rafa Rafa Platícanos ¿Cuáles son tus sueños? Terminar la prepa Y estoy entre dos carreras Si veterinario Medicina Sí ¿Por inspiración De familia? Sí De familia Y de conocidos Muy cercanos Ok ¿Y si soportas Por ejemplo La sangre ¿Ve? Todo eso Sí Bueno Bueno Muchas gracias Se lo pasas a tu compañera Quiero que sepan Que todos ustedes Lo que ustedes sueñen Que quieren ser Lo pueden lograr A veces nos ponemos El limitante Que porque no hay dinero Para estudiar Pero eso solamente Es una idea Sí Acuérdense que Lo único que puede evitar Que ustedes consigan Sus sueños O sus metas Es que ustedes se bloqueen Si no se bloquean Van directito Se tardan Sí Pero lo van a lograr ¿Cómo te llamas amiga? Dana Dana Platícanos tus sueños Pues a mí me gustaría Estudiar algo relacionado Con la salud O el deporte Sí ¿El deporte por qué? Porque toda mi familia Lo practica Y yo también Ok Y es algo que me gusta Sí Cuando son cosas Que a uno le gustan A veces Hasta Por ejemplo Una profesión ¿No? Si esa Sea artista Aunque no te pagaran Lo harían ¿Sí? Consideren eso Como un indicio Para hacer algo Que ustedes De verdad les llegue A llenar su alma Que hay personas Que estudian algo Y que definitivamente No son felices Bueno Le pasas el micro A tu compañerita Hola hija ¿Cómo te llamas? Mili Ah Mili Mili Cuéntanos ¿Cuáles son tus sueños? Terminar mis estudios Y cursar una carrera ¿Cursar una carrera ¿Cómo qué sería? Veterinaria O licenciada en nutrición Sí ¿Y en nutrición por qué? Pues por inspiración ¿En tu familia? Sí Mi mamá Es licenciada en nutrición ¿Y qué es lo más bonito Que has visto Que ha desarrollado tu mamá O que ha aprendido En esa carrera? Pues Que puede ayudar A las personas De lo que ella gana Ayuda a las personas ¿También? Sí Fíjense ¿Ustedes harían eso? Sí ¿Ayudarían con lo que ustedes Están percibiendo En su trabajo A otras personas Hay mucha gente que no A mí sí me gusta hacerlo Porque yo veo la moneda Como un tipo de energía Que si yo la doy a alguien más Estoy seguro que regresa O sea, yo estoy sugestionado con eso Pero afortunadamente funciona Sí O sea, la gente que se porta bien Aunque no lo crean algunos Les va bien Sí Muchas gracias ¿Te pasas el micrófono, amiga? Échale, échale Unos buenos tragos Ok, ¿cómo te llamas? Camila Camila Cuéntanos, Camila ¿Cuáles son tus sueños? Pues terminar de estudiar La secundaria Y después Se veta Y Una carrera Pero todavía no sé ¿Cuál? De qué Ok, pero si piensas Seguir estudiando Sí ¿Sí tienes el apoyo De tus papás y todo? Sí Ok Bueno No, pues adelante Me va a saludar Respira, respira Tranquilízate Ok El asunto es que aquí se sientan seguros ¿Sale? Porque están junto Con un montón de compañeros Que si a ti te pasara algo Yo creo que todos te ayudarían ¿Sí? Bueno, habrá que uno que otro que no No, yo sé Pero la mayoría Sí, sí la haría Ya está, sabe No se echan mirada Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Galilea Galilea ¿Cuáles son tus sueños? Pues seguir estudiando Terminar la prepa Ajá Y entrar en una carrera Y entrar en una carrera Y entrar en una carrera Pues claro No sé cuál ¿Algo que te gustaría? ¿Algo que te gustaría? Bueno, muy bien Bueno, no te voy a preguntar qué Pero Verle viendo A ver qué te gusta ¿Cómo te llamas, hija? Jacqueline Jacqueline ¿Cuáles son tus sueños? Jacqueline Pues ahorita Terminar mis estudios Y me gustaría terminar Una carrera De arquitectura Pero también me gusta Muchísimo el baile Entonces pues No sé Pero me gusta Terminar la carrera Y si puedo Pues meterme a ¿Y si puedes qué? A baile Ok Bueno Como se los digo Todo lo que ustedes se imaginen Y lo que quieran alcanzar Si lo visualizan Es muy posible O sea Difícilmente vamos a visualizar Algo que no exista En este mundo Es muy raro Pero puede ser Pero si físicamente Si en la sociedad Hay ese espacio Lo vas a alcanzar Yo no veo personas Yo veo Gente Que tiene un potencial Extraordinario Que a veces lo derrochamos En otras cositas Pero que si de verdad Le metes mucho corazón A todo lo que quieres hacer Te vuelves alguien Sumamente artístico Entonces Si se puede Pásale el micro también Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Sí? ¿Relajado? Tranquilo Respira ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diego Diego Sí A ver que eres el más popular Aquí yo creo Porque Como que todas las miradas Se centran así Bueno Ok Cuéntanos ¿Tienes sueños? ¿Aspiraciones? Pues mi sueño es Terminar la secundaria Y Tener una Rama de Con la salud Rama de salud Ajá Y Terminar la La preparatoria Y la universidad Y tener una carrera De odontología O medicina Ok Odontología es Muy bien pagado Lo que se hace cada quien No es tanto comprometerse Y ¿Te puedo hacer una Una pregunta Random? Sí Si te preguntara Que aportaras una idea Para mejorar Nuestra sociedad ¿Qué crees que podría hacer? ¿Qué aporte crees que le falta a la sociedad? ¿Algo que a lo mejor sea Que tú sientes Que De lo cual carece la sociedad O creo que le falta a esto? Pues Honestidad Y la Y pues escuchar a los demás De que es lo Que sería lo mejor también Para que Se basen en eso también ¿Crees que De los de tu grupo Puede salir algún genio? Sí ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen potencialidades De Pues de estudio Que se pueden Ir A lo que son buenos O sea Por ejemplo Si le gustan las matemáticas O sean matemáticos O arquitectos Ok Y saquen de ahí Pues ya una carrera Estable Y muy bien pagada Puedan también O otras Que puedan ayudar Al Pues al Al país Si es que se puede Tú tienes potencial para Una política diferente Sí No No la tradicional Me refiero a los aportes Que puedes Darle a la gente No Son visiones Exactamente Exactamente Es que No se puede Contextualizar Todo lo que es Por ejemplo La política Porque siempre Hay como unas ramas A veces muy puercas Pero siempre hay otras Que son muy reales Y son ese tipo De ayudas Que a veces Puede aportar Bueno Yo pienso que Te voy a ver en el futuro Ojalá que hagas Muchas cosas muy buenas Bueno Le pasas el micro A tu compañerita Por favor ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Carol ¿Carol? Dime Carol ¿Cuáles son tus sueños? Es acabar la secundaria Seguir estudiando Y me gustaría Poner uñas ¿Te gustaría Poner uñas? Ok En mi mente Surgen algunos chistes Pero me lo voy a ¿Por qué poner uñas? ¿Por qué poner uñas? Pues desde chiquita Me ha gustado Poner uñas O sea ¿En tu casa Hay personas Que se dedican a eso? No ¿Ahí en tu colonia? Sí ¿Sí verdad? ¿Y qué es lo que Más destacas? O sea ¿Qué es lo que crees Que sea lo mejor De poner uñas? ¿El pago? ¿La convivencia? ¿O el arte? ¿El arte? ¿El arte? ¿El dinero? ¿La convivencia? Sí, pues el chisme Bueno Pues el arte también O también el dinero Sí, obviamente Muy bien, caro Gracias Le pasas el micro A tu compañera Hola, ¿cómo te llamas? Esmeralda Esmeralda Cuéntanos tus sueños ¿Mandé? Cuéntanos ¿Cuáles son tus sueños? Pues Terminar la prepa Y pues me gustaría estudiar Para azafata Azafata Jairo Mosa Le dicen ¿Por qué? Porque me gusta mucho El oficio Es un poco difícil En cuanto a los horarios Pero Me gusta Todo lo que tiene que ver Con eso Tanto el Estudio Como ya Empezar a Hacer la carrera Y pues también Se paga muy bien La verdad Es como un trabajo De mucha atención Al cliente De estar siempre Que ocupa Y todo Pero así en el aire Y sabe ser muy distinto Bueno No, de que lo logras Lo logras El chiste es que Lo mantengas aquí Y no va a pasar Que hace rato Se casen Y ya saben lo que pasa Le pasas el micro A tu compañera Gracias ¿Cómo te llamas? Hugo Hugo Cuéntanos Hugo ¿Cuáles son tus sueños? Pues Terminar el Cebeta Y no sé si seguiré estudiando ¿Y qué vas a estudiar? No sé ¿Pero seguiré estudiando algo? No sé Ok ¿Y a tu tiempo libre ¿A qué te dedicas? A trabajar ¿En qué trabajas? En el campo Ah, pues vas a ser De ahí del campo Si no se te salva La chiriquioca Y te dedicas a otra cosa ¿Vas? Sí Bueno Por herencia Muy bien ¿Dónde pasas el micro? ¿Están las forras? Brandy Cuéntame tus sueños Bueno Ahorita Un sueño Es acabar la secundaria Meterme al Cebeta La verdad No tengo cuál Carrera escoger Pero me gustaría Hacer Medicina Porque La mayoría En familia Medicina ¿Te gusta por qué razón? Para ayudar a las personas Para ayudar a las personas Sí Qué bonito Qué bonito ¿Dónde pasas el micro anatomía? ¿Cómo te llamas? Andrea Andrea ¿Tú qué sueñas? Pienso terminar Mis estudios Y Tomar la carrera De médico forense ¿Médico forense? ¿Por qué forense? Solo me interesa ¿Qué? Solo me interesa Pero no es que hayas visto películas O las series Y digas Ah Sí Porque eso influye mucho ¿No? O sea La ley y el orden ¿No? Eso no vale ¿No lo has visto? No Hay mucha gente que Crecimos viendo esa cosa Y no había como mucho interés De parte de nosotros Pero sí curiosidad De decir Ah caray Y si investigamos esto O si en la morgue Y demás Pero sí Es de pensar Imagínate que está uno en la plancha Hay uno muerto Y dicen que se engarruñan ¿No? Sí Tienes que hablarles Para que bajen los huesos Para que Ah ¿En serio? ¿Les tienen que hablar? Sí Dios santo Bueno Tienen que platicar con rumores Tienen que tener mucho estómago Para eso Ok Bueno ¿Le pasas el micro? ¿Te acompaño? Eh Ya te vi ¿Cómo te llamas amigo? Me llamo Juan ¿Juan? Juan Cuéntanos Juan ¿Tú qué sueñas? Pues Bueno Mi sueño ahorita es Entrar a la preparatoria O sea Terminar la secundaria Y entrar a la preparatoria Militarizada Y Bueno Tal vez Ya cuando salga de ahí Espera unos cuantos años O mínimo dos Dos años más Y entrar a la militar Ok ¿Y por qué militarizada? Pues Más que nada me gusta De eso Me gusta el adiestramiento Que tiene Lo que hacen ahí Lo físico La disciplina La disciplina La disciplina es más que nada La disciplina Todo lo que hacen ahí ¿Si te levantas temprano Para venir a los cuantos? Me levanto Bueno Prácticamente Casi todos los días Levanto a las Cinco y media Por ahí Para alustarme bien Me meto a bañar Y a veces desayuno Y a veces me vengo Caminando Pero bueno Ese es el empeño Que yo tengo en mente De aquí Más adelante De a un negocio Yo mismo Pero eso es lo que yo Tengo pensado Ok Es muy interesante Acá en el otro grupo Hay otro chavo Que también Se va a meter Bueno Me comenta eso Entonces Cuando se trata De disciplinarse Híjole Es bien importante Si yo sé Que es muy difícil Disciplinar Tomar disciplina Porque No pueden tomar disciplina Porque Empiezan a aburrirse O dicen No, no me sirve de nada No veo cambios Y la verdad Yo los primeros días Bueno Que estuve Levantándome Así temprano Y hacer movimientos Pues no No me daba ánimo No decía No, ¿pa' qué? Pero ya Que tengo un tiempo Ya haciendo eso Pues ya Como que Me he acostumbrado Un poquito ya más O sea Ya es como Levantándome Y ya O sea Me baño Y me voy a estar No, es un Vamos a decir Que es un valor Muy importante Y muy útil Disciplinar Pues puede ser Se puede decir Algo así Bueno Muchas gracias Le pases A tu compañera Si Hay unos Artistas Por ejemplo Michael Jackson Que pues ya se murió O este Luis Miguel Que los Ajá Y los dos Porque el otro Ya estaba viendo Que Luis Miguel Cuando estaba jovencillo Se es blanco El vato Pero le gustaba Estar moreno Y dije Ah caray Qué raro Pero los disciplinaron Sí Los disciplinaron A tal grado Que el potencial Exagerado Que traían Lo podían hacer Su carrera Entonces la disciplina Uf Sirve de mucho ¿Cómo te llamas amiga? Dalet Otra vez fuerte Dalet Híjole No te oigo Dalet Ah Tu mamá ¿Qué pensaba? ¿Qué significa Dalet? ¿No has buscado? Es el número 4 En Diego El 4 Creo que es orden Está interesante Dalet ¿Tú qué sueñas? A mí me gustaría Seguir estudiando Y después de eso Meterme a una carrera Relacionada con la salud Arquitectura Y durante todo el proceso Disfrutar lo más posible De toda mi vida Sí Bueno Disfrutarlo es Pues lo que toda la gente Quiere hacer Pero sí A veces te exigen Los estudios Unas Bueno he visto gente Que batalla mucho Con las tesis ¿No? Sí O con de pronto Las tareas Cuando ya son demasiadas Cuando no le gusta Así lo disfruta Aunque sea mucho trabajo Entonces Está a tu alcance Claro que sí Solamente no lo pierdas De vista Gracias Dalet Por compartirnos Hola ¿Cómo te llamas? Angelita ¿Angélica? Cuéntanos ¿Cuáles son tus sueños? Terminar la secundaria Terminar la secundaria ¿Y de ahí? Ya no vas a hacer nada ¿Por qué? No me gusta O sea No te gusta Lo académico La escuela ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Sientes que estás Hace mucho tiempo Encerrado? ¿O cuál sería el motivo? No Pues no Solo que no me llama la atención Los estudios ¿Seguro? ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre? A dormir ¿Me duermen? ¿Sí? No pues obviamente Porque si no tienes nada que hacer Para descansar Pero alguna actividad que tengas O sea Todos tenemos una Aunque a veces no podemos Compartirla Pero Voy a seguir estudiando Estreta Porque pues mi hijo Formalmente Ajá Si llego a tener una carrera Pues va a ser Cirujana plástica O Odontóloga Ándale Para que se anoten La palabra Las que quieran hacerse Un Un alipo ¿No? También cabe ahí Voy a estudiar a mi familia Bueno Muchas gracias ¿Qué dijo? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jesús ¿Jesús ¿De Veracruz? ¿O Jesús no? Nada Jesús Ok Cuéntame ¿Tienes sueños? Pues nomás Seguir estudiando Donde fuera ¿Sí? ¿Tus papás ¿Sí te piensan apoyar? ¿Sí? No, pues vas a llegar lejos Entonces No, pero pues La cosa es que tú quieras Yo miro como que no puedo O sea ¿Como que no aprendes? ¿O qué cosa? Es que ¿Saben qué es lo que pasa? Que a veces no es lo de uno ¿Sí? O sea Si habláramos de elementos Si no estás en tu elemento No fluyes Te quedas ahí Como un pescado Que nomás quiere caminar Pero no puede Porque estás fuera de tu elemento Necesitas buscar Esa actividad Ese oficio Esa profesión Que sea para ti ¿Con qué eres bueno? Pues Haciendo piñatas ¿No? Cantando Dibujando Bailando No, pues Dándole de comer a los animales No sé ¿No? Que a mí Pues sí me gusta trabajar Y todo Pero a veces Antes y después Ajá No, aparte Es la época transitoria O sea La adolescencia siempre es como Mucha energía Pero no sabes a dónde La vas a enfocar Y a veces Prefieres nada más El entretenimiento ¿No? Es más cómodo Pero es bonito Que vayas visualizando Lo que tú tienes Pues Si tú sabes Que es un poquito Un poquito De algún arte Un poquito De algo Así Irlo cultivando ¿Sabes? Para que vaya creciendo De a tantito Y ya cuando estés más grande Te vas a dar cuenta Por ejemplo El que canta Una persona Que se dedica a la música Pues a donde quiera Va a encontrar Chamba De a poquito A lo mejor Pero no le va a faltar dinero Es así Ustedes pueden ir viendo Qué es lo que les puede Servir Irlo trabajando De a poquito ¿Sí? Sinvergüenza Porque también hay gente Que le da vergüenza Que tiene una bonita voz Canta Pero no quiere cantar En público Porque le da vergüenza ¿Y por qué? ¿Y por qué les daría vergüenza? Ya crecí 10 centímetros No, sí es esto O sea Hace falta Prepararse un poquito más Miren La mayoría de la gente No, no Digo La estatura como quiera ¿No? Le hace falta Sentirse seguro ¿Sí? En un ambiente En un entorno Pero no siempre va a ser así Por ejemplo Hay entornos muy hostiles Donde dices algo Y la gente se burla ¿Sí? Donde hablas Y de volar Te voltean a ver Como diciendo ¿Para qué está hablando? Y eso nos hace entender A nosotros Como un doble sentido De entonces No tengo que hablar No tengo que aportar nada Pero no hagan caso De eso ¿Sí? Quien quiere escuchar ¡Qué bueno! Quien no quiere escuchar Lo que yo estoy diciendo Ni modo Pero sé que le va a servir A alguien Pues todo lo que nosotros Podemos decir Siempre le puede servir A una persona Para hacer Ah no pues falta Este camarada ¿Cómo te llamas hijo? Con la amiga ¿Qué hay hijo? ¿Tantos años va? ¿Eh? ¿Tantos años Conociéndonos? Ahí te va Para que te Eches una rola Pues tu siente ¿Cómo se hace bien? Ajá Bueno Parece un cheto Pero no, no es un cheto ¿Cómo te llamas? Ángel Angelito ¿Cuáles son tus sueños? Pues irme para el gabache Tener mi cross 4.50 ¿Cómo ve? Está bien No pues es el de La mayoría de los chavos Sí Curiosamente No me has escuchado Como dos o tres Personas De los terceros Que han dicho Que se quieren a Estados Unidos Para comprar sus cosas Los demás Entre profesiones Y carreras Y está muy bonito Pero cuando yo estaba aquí En los secos En los años 90 La mayoría de los hombres Se querían ir a Estados Unidos Porque veían que los demás Venían con sus trocas Y todo el chavo Bueno Fue un tiempo En el que sí se podía Va este ¿Y en qué vas a trabajar allá? ¿Ya tienes familia? No Sí No pues ya lo tienes asegurado Sí Te encargo Unos tenis Y unos dólares Sí Eh A ver si es cierto Bueno gracias ¿Quién? La que se ha ido Se hace la que no Ya Está cuidando el bebé ¿Es su hijo o qué? Sí Como son chismazos Bueno Ya para terminar chicos Quiero expresarles Un pensamiento que tengo Y ojalá que les sirva de mucho No siempre hay que ver Hay que ver a las personas Como una cara Como un cuerpo Hay que tratar de verlos Como energía ¿Sí? Y saber Que hay diferentes tipos de energía O sea Conocemos la energía eléctrica ¿Qué otro tipo de energía conocen? La energía del sol Dicen que la eólica La energía que nos da vida Pero dentro de la que nos da vida Está esa que es muy importante La energía emocional ¿Sí? Cuando vemos a una persona Que está triste ¿Qué creen que le falta? Afecto Sí, afecto Que le pasen corriente ¿Verdad? De buena vibra ¿Sí? Entonces ¿Qué podemos hacer nosotros Con nuestra energía? ¿Podemos llegar a controlarla Conscientemente Para ayudar a los demás? Sí Pero también para ayudarnos A nosotros mismos ¡Ah! No, deja que cuide No, hija Si quieres cuídalo Sí, cabrón Yo creo que sus sueños Son independizarse ¿No? Ya no casarse Porque ya cuando uno Cuida niños Ya como que se le quitan las ganas Así Bueno Imaginemos Que ella De pronto se hace amiga De ella ¿Sí? La única forma En que se agarren Muchísimo cariño Es a través de un De un lazo emocional ¿No? Esa energía Cuando se están riendo Cuando pasan mucho tiempo juntos Crece 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 muchísimo Pero cuando se pelean ¡Ah! Se corta ¿Sí? Y hay Enfurecimientos Enocan Y ya no se quieren hablar ¿Por qué? Porque ese flujo de energía Se detuvo Entonces Cuando ustedes vean Que una persona de ustedes Está un poquito triste ¿No? No piensen que esa persona No se quiere Sentir bien O Está enojada Con los demás Simplemente le hace falta Un poquito de energía ¿Sí? Energía emocional Con que puede ser Transmitida a través De un abrazo Un saludo Una sonrisa Hasta con un chicle A lo mejor ¿No? Se sonríe uno Entonces quiero que sepan Que lo que ustedes hacen Con su energía Define Lo que va a hacer De su vida Si ustedes le ponen Mucha energía A mucho contenido Que es chatarra En eso nos vamos A convertir Pero si ustedes Le ponen su energía Así bien bonita A sus metas A sus sueños No hay duda De que lo van a conseguir Y no piensen De pronto Ah es que a lo mejor El dinero Es un obstáculo Es un obstáculo Aquí si lo pensamos Pero si nosotros Salimos A tocar puertas Siempre va a haber Una persona Que nos puede apoyar ¿Sí? Tanto emocionalmente Económicamente En lo que necesitemos Y es mi compromiso Hoy para con ustedes Es que si en algún momento Ocupan de algo Y dicen Pues no me ayudan En mi casa No me ayudan En la escuela No me ayudan Mis amigos Pues puede haber Más personas Sí Yo conozco gente Que se dedica De pronto a ayudar A darle ese seguimiento A quien lo necesita Y si ustedes Digan a ocuparlo Pues ahí está Pero si no Pues sigan sus sueños ¿Sí? No se dejen llevar Porque alguien les dice Es muy difícil Eso no se va a poder O sea Por 20 gentes Que les digan que no Siempre va a haber Una que sí Y si no viera a quien Les dijera que sí Ustedes sigan creyendo En ustedes ¿Sí? Porque tienen la capacidad Y seguramente Lo van a lograr Bueno Con eso voy a terminar Porque luego Demasiada plática A veces nos hace Que nos dé un poquito De sueño Les agradezco mucho Por haber escuchado chicos Y ojalá les haya sembrado Algo bonito en ustedes ¿Sí? Bueno Gracias